mira viejo a la gran puchica ya viene usted no me puede dejar de estar siquiera un ratito casar en paz hombre por dios ay no yo veo fíjate que me dijiste que hoy íbamos a salir y a dónde vamos a salir no me dice que íbamos a ir a ver si comprábamos algo a ver si comíamos y quiero tener comida ahí adentro para comer no pero acuérdate que me prometiste que íbamos a ir a comer a otro lugar me vas a sacar yo que ya no como que no te interesara yo antes le agarra una gran chingadera que vamos a ver los viejitos que hoy que voy a comer algo no puede ser comido de un solo podemos ir después de comemos no tengo tiempo de andar ahí sumeleando que hay arriba que hay abajo en vez de que aún ande comprando comidita porque no ha comido de arrocito y quesito hay cremita pues sí pero acuérdate que vamos a llevar a los chorizos y también ibas a llevar a visitar a mi familia a comer a diferentes lugares nada que me quiere sacar yo no sé qué es lo que está pasando con una chingadera te molesta peor que van proceder pero mira no será que ya no te gusta que yo que te esté molestando que te esté hablando que es lo que no te gusta a mí lo que me cae mal que me estás diciendo que salga a cualquier lado exigiendo que salgamos pues sí para mí el tiempo ya pasó para que yo voy a andar ahí para arriba y para abajo con vos hasta de la mano y comiendo pudiendo hacer hartazón único que tiene pues no somos pareja porque él se va al mirar de ver los agarrados de la mano mucho más que voy a mantener y es malo de los nervios también ya no hay diga dios que hay si estoy aquí hay venir viejo que es que estoy en la cama lo mismo y que tiene pues ella noche desayuno almuerzo y cena lo mismo y que tiene que te venga y fíjate que hasta mi presencia que hasta molesta ya ya lo dijiste ya ya lo dijiste ya no lo ya no lo repito yo no creo lo iba a decir no es que verdaderamente mira yo algún día me voy a cansar y me voy a ir ya yo llegando para allá yo lo que no quiero es de que después va a estar llorando que porque me he ido que me vas a ir a buscar llorar no te puedo llorar como temor hasta el bebo parte llora vaya pero mira yo me voy a ir y ya te digo ojalá de esquina por esquina va a llorar y llorar mira no después mañana voy a venir que te voy a aceptar yo a regreso ay hombre es que yo no sé por qué pero yo estaba esperando que usted estuviera por aquí ah y ahora pues ya se fue entonces ella ya no hombre si la casa está sola imagino que todo se debe llevar ay dios toditos y todo solo unos calzones rompidos nomás dejó allí unos estirados al juego le fue a trabar un teléfono viejo que lo había comprado también le dio mecha vamos a chistar nosotros lo que yo quería también y pues éste y mi familia lo que me decía que yo sé que es muy mayor era usted para mí pero le dije es una no importa le dan un nombre a contar los gramos le dije a donde interés usted va a ver que usted va a pasar ahí momentos felices ahí todo el tiempo vamos a andar pelando dientes casi solo cuando estemos enfermos no es importante que este que metros de tiempo y si hombre vamos a llevar vámosle pasando entonces ahorita vamos a saber entonces si hombre está la casita bonito está pues esta es la casita mire este la casa yo me quité todo incluido me está la cocinita por aquí está un volado para poner la ropita por ahí están las camitas y ahí está por ahí creo que está la escoba también para que vaya empezando a barrer porque está algo tiene basura y también sí a ver ahí ahí hay trajes también para lavar y eso porque no puedo ni barrer fíjate ni puedo ni ni menos encender un fósforo no puedo cocinar dios me guarde este y y si aquí puedo vivir con vos y todo pero este para hacer oficio no ya me va a decir de que usted no puede cocinar en mi barrio hasta sirvienta para que me lavará toda la ropa me lavará los trastes todito y aquí pues yo no voy a hacer nada si tengo que amar porque yo se me hacen ampollas a lavar traza al barrer a lavar ropa ay dios mío bendito usted 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 si salió algo algo mal a la historia me imagino me imagino que usted no puede hacer ningún tipo de comida no comidas no puede hacer pero si otra cosa puede hacer así y qué es lo que puede hacer ya sabes ya sólo eso me faltó que me dijera pero pero eso es más bueno que hacer oficio de verdad y si quieres experimentar hay que aprovechar ya el tiempo y hay que pasar ahí para él vamos a ver a ver si es cierto que puede bien bueno qué estás haciendo ahí por aquí mira no me brisa porque todo tristoso te veo algo malo no estoy un gripado seguro yo cometido por ahí pues a mí excelente diría yo no puede estar bien yo algo malo seguro y eso pues con tu esposa no me he casado como si yo como te vi bien feliz con ella decía que estaba bien decía yo pues no pues dice este como la verdad las cosas de mira de qué uno a veces piensa que va a salir bien va pero salir bien hecho mierda seguro porque pues si la mujer es hasta joven y todo eso pues si yo la vi bien joven venga la nota y imagínate que no puede ni cocinar dice que le agarra la escoba se le hacen chiras en las manos demasiado entonces dice que no puede tortear porque se le mete aquí en los bolados de los dedos así de ser chipuzas de masa ese saliste bien entonces hombre si yo estoy hecho leña y el huevado yo creo que algo en pachadón también me siento porque ay dios aguantando hambre ahí pero yo me alegro que usted ha ido bien fíjate pero cuánto diera yo porque por regresar de regreso conmigo que nos diéramos una oportunidad pues digo yo viste que te dije yo pero no no te he ido yo como quien dice a llorar ni intentado vigiando de casualidad lo hemos visto aquí pero me estás diciendo verdad que si lo damos otra oportunidad porque mira pues ya nosotros tenemos años de estar allí juntos y como vas a creer que vamos a estar ahí pensando de que no vete de que pues sabes como soy yo ahí vas a ver es que yo cometí esa esa locura pues y me llevó la religión de mil diablos una mujer así para los demás y eso se pinta mujer porque como dicen vamos que toda mujer que es así pero no puede hacer otras cosas así mira bueno me habéis también con nadie yo no he andado con nadie y más que ya yo con mis años también voy a un buen lado de eso así algo una zamanguía bien puesta no creas que está fácil no si yo así como te voy a aguantar una zamanguía así fuerte pero no puede aguantar la sede así de distancia don se iba pero ya mujer que lo hubiera atracado uno día a día está huevudo día y de noche ay yo ligero con las patas para afuera yo pues sí entonces démosle una oportunidad la casa y está seguro ya nos conocemos a pesar de eso sí y igual yo también te quiero mucho bien sabes que te quiero y te voy a hacer comida porque usted siento que me vas a poner así me gusta así me gusta flaquito al nombre va a ver que voy a poner un poquito más llenito vaya pues mira ay si yo yo mira por eso ya pensaba y yo yo tengo te digo flaquito no te quiero yo te quiero así como estás ahora te voy a cuidar te voy a cuidar mucho te voy a hacer todo muy bien vamos yo también te quiero mucho